Aguascalientes se está preparando para un verano en el que se espera una alta ocupación hotelera. De hecho, ahorita la ocupación ya está alrededor del 45% y se espera que siga subiendo. Al arranque del segundo semestre de 2023, la ocupación hotelera en Aguascalientes está cercana al 50%, a decir de Gloria Romo Cuesta, secretaria de Turismo del Estado, quien indica que tras la Feria Nacional de San Marcos, los atractivos turísticos de la entidad han mantenido el flujo de visitantes. Estamos por arriba del 45% de ocupación. Ustedes saben que el pico más fuerte fue en la Feria Nacional de San Marcos, luego cayó un poco y ahorita se está volviendo a elevar porque traemos varios eventos, la mayoría deportivos, que permiten que Aguascalientes siga teniendo una ocupación permanente. La funcionaria señala que tales niveles de ocupación se encuentran dentro del promedio de la temporada, en espera de que pueda repuntar al arranque del periodo vacacional y con la realización de diversos eventos. Sí, estamos dentro del promedio, queremos más obviamente y estamos buscando consolidarlo con los próximos proyectos, pero ahorita está dentro del promedio de lo que se venía trabajando en años anteriores. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias.